Plaza Podcast Última fila Latchly estrena este viernes Los Indeseables, la segunda entrega de una trilogía sobre la situación social en las banlieues francesas. Con Los Miserables, que denunciaba la violencia policial, entró por la puerta grande en el Olimpo del Cine de autor europeo. ¿Pero por qué exactamente? Sencillamente por dos cosas. Primero, por estar en el momento y en el lugar correcto. Tras el episodio de violencia policial racista de 2018 en los barrios populares parisinos, Latchly pulsó que era un tema que importaba y que desde el odio, esta película de Maciej Kasowicz, no había una película mainstream que hubiera abordado un conflicto que seguía muy presente. Además, ya tenía las redes y la experiencia en esos barrios para no parecer una persona ajena que se quería aprovechar de la situación de vulnerabilidad de los protagonistas. La segunda clave de su éxito fue leer la necesidad de potencia visual que parece exigir el audiovisual en este momento con una puesta en escena radicalmente estudiada para que todos los planos impactaran y funcionaran casi como un gran videoclip. En Los Indeseables, sin duda, no ha perdido el pulso sobre la puesta en escena, pero tal vez sí lo ha hecho en el planteamiento y en el guión. En esta ocasión, el director se centra en la violencia política. Tras la repentina muerte del alcalde de la ciudad, un joven médico idealista es nombrado para sustituirle. Pretende continuar la política de su predecesor, que soñaba con rehabilitar un barrio obrero, pero rehabilitar pasa precisamente por imponer en un barrio una vida que sus habitantes no quieren. Y la alternativa es echarles a la fuerza. La política, como decíamos, pero también la vivienda y la policía, siempre la policía, son identificados como los grandes enemigos de la clase obrera migrante. A partir de esa buena intención, El Problema de los Indeseables es que subraya tanto todo el rato que genera una película de trincheras con personajes tremendamente planos. No solo eso. Con la necesidad de que se cruce la vida de estos personajes, pero también con la distancia natural entre la clase política y la población vulnerable, se acaba generando en algunas escenas una artificialidad en la historia que acaba generando una sensación más verdadera que la propia realidad. Parece que Latch Lee sea un director ajeno cuando sabemos que no lo es. Estos problemas no permiten salvar las imágenes de la película, que acaba siendo una excelente historia para explicar los problemas y las tendencias audiovisuales populares contemporáneas, pero no para hacer avanzar nada. Tal vez ese sea el gran pero de la película, que pulsa el presente pero no hace resonar nada en el futuro. Es 1982 en España y mientras los simpatizantes del PSOE celebran la primera mayoría absoluta de Felipe González como si se tratara de un mundial de fútbol, una madre y su hija intentan llegar en taxi al patronato de la mujer. Lucía, la joven, está embarazada y la solución es internarla junto a otras jóvenes que también viven la misma situación. Alumbramiento, la película de Pau Teisidor, explora a través de Lucía dos de los grandes dramas por los que se podía pasar siendo una adolescente embarazada en aquella España que seguía siendo muy oscura. Nulo acceso a un tratamiento de interrupción voluntaria del embarazo y en aquellos patronatos el drama de los bebés robados. Dos temas sobre los que Teisidor propone hablar desde el prisma de las propias chicas y que hace con mucha sensibilidad. Para saber cómo ha sido construir esta película, le hemos invitado a última fila. ¿Qué tal, Pau? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. La primera pregunta que te quería plantear es hay dos grandes cuestiones que de alguna manera en la historia de una muchacha ya caben esos dos grandes temas sobre la maternidad en aquella época de las maternidades no deseadas que sería por un lado obviamente la interrupción del embarazo y segundo los bebés robados. ¿Cuál de estas dos tramas estaban realmente en el origen de la historia y cuál vino luego o uno no podía venir sin el otro? Muy buena pregunta. Todo esto empieza porque yo descubro un poco todo el tema de los bebés robados cuando sale la luz en los años 2010, 2011, sobre todo en 2014. Y entonces yo empiezo a investigar sobre el tema de los bebés robados pues a través de bibliografía, de libros, documentales, de algunos reportajes. Uno empieza como a asomarse por ahí a ver qué es lo que encuentra. Entonces entre la bibliografía empecé a ver cómo de forma recurrente o de forma continuada iba apareciendo el nombre de Peña Grande, que es el centro en el que finalmente aparece en la película. Y entonces es cuando con la idea de hacer una película o de empezar una documentación o investigación sobre los bebés robados, se aparece por el camino el centro de Peña Grande que es el reformatorio, digamos, donde podían acoger a las menores adolescentes embarazadas para que pasaran allí, digamos, todo su embarazo. Y entonces es ese momento que en mitad de una investigación aparece este centro y me parecía que tenía una relevancia importante y que terminaba de contar una historia que esa historia se podía desdoblar en varios temas y que Peña Grande nos permitía abordar muchos de los temas que estaban vinculados con el robo de los bebés. Por eso se termina conformando la película de esta manera y vincula estos dos temas que mencionas. La institución es casi como un personaje más que va apareciendo y desapareciendo. Hay momentos de la película en la que está muy presente pero hay otros momentos en los que están conviviendo las chicas que están internas allí que son compañeras en la que la institución de alguna manera desaparece o se pone en un segundo plano. Bueno, háblame de eso, ¿no? De cuál querías que fuera la presencia y también la ausencia de esa institución en la historia de esas chicas. O sea, lo primordial siempre fue contar la historia de ellas desde su punto de vista. Contar cómo lo vivieron, cómo sintieron todo aquello y lo que les pasó a ellas. Entonces, eso hizo que la historia fuera derivando en una narración muy íntima, muy sensorial y que estuviera muy vinculada a lo que veían, sentían y oían esas chicas y lo que les pasaba entre ellas. Eso, inevitablemente, hizo que todo el entorno, el entramado de cómo llevaban a cabo esos robos, el funcionamiento de las instituciones de Peña Grande, de los otros centros, de las monjas, demás, todo aquello tenía que conformar solo, pasaba, digamos, de forma inevitable, a estar en un segundo plano o a conformar el paisaje, que yo llamaba a veces, porque lo importante era centrarnos en las chicas. Entonces, esto que dices de que Peña Grande aparece y desaparece, ocurrió un poco casi como consecuencia de una decisión, que es que ahí lo importante eran las chicas y centrarnos en su vivencia desde un punto de vista emocional e íntimo. Bueno, de hecho, dicen que el segundo gran escándalo de la Iglesia Católica, después de esa investigación sobre la pederastía, la siguiente gran investigación tendrá que ser precisamente cómo funcionaban este tipo de instituciones. Sí, lo que pasa es que ya será tarde para cuando llegue eso. Total, total. Tampoco romantizas la vivencia de ellas entre ellas, ¿no? Hay verdad que hay veces que hay momentos como de sororidad, pero también hay momentos de hostilidad entre ellas, de desconfianza entre ellas, de que la convivencia entre ellas, a pesar de vivir lo mismo, pues tampoco era fácil, ¿no? Claro, tiene que ver con lo que me contaban a mí las mujeres que estuvieron en Peña Grande, que eso era, no dejaba de ser un sitio complejo, con muchas chicas que provenían de familias completamente desestructuradas, con muchas chicas que venían de entornos absolutamente de una pobreza extrema y eso creaba situaciones de desigualdad y de violencia y de… Sí, al final es la consecuencia de una parte de la sociedad que ha sido abandonada y que no le ha interesado a nadie y que han utilizado Peña Grande como un contenedor residual donde ponerlas porque nadie quería hacerse cargo de ellas y esto desemboca inevitablemente en situaciones conflictivas y me gusta que comentes que no queríamos romantizarlo porque es exactamente eso, no hay que romantizar las cosas y no hay que edulcorarlas más de lo necesario y fue algo que tuvimos muy en cuenta con Lorena a la hora de dónde situamos el punto de vista en la historia y cuáles son los anclajes que tenemos en la historia, no tiene que ser… no queríamos engañar, ¿no? No queríamos romantizar en exceso, como has dicho. Háblame de ese trabajo con Lorena Iglesias, con la que firmas el guión, porque estamos acostumbrados a que estas historias en las que no hay prácticamente personajes masculinos pues lo estén contando esta nueva oleada de directoras. En este caso tú eres un director y no sé si de alguna manera te servía también Lorena Iglesias el trabajo en común para reflexionar sobre puntos de vista concretos, ¿no?, decisiones narrativas. Sí, sí, sí. O sea, yo tuve claro cuando yo ya tenía más cuantas versiones de guión, tuve claro que quería coescribir, que quería que entrara alguien en esta historia y tuve claro, por razones yo creo que bastante evidentes, que debía de ser una mujer. Más allá de eso, sí que es verdad que siempre he sentido que desde la génesis del proyecto se me hacía bastante esta pregunta, ¿no?, de, ostras, un hombre hablando sobre una historia exclusivamente de mujeres, sobre embarazos, sobre maternidad y sí que sentí que se me ponía un poco la lupa, ¿no?, encima de... yo he sentido un poco... no mucha, ¿eh? Y no me he sentido tampoco violentado ni nada, pero sí he sentido un poco que se me... bueno, se me ponía un poquito a prueba y se me decía, no vendrás tú aquí a aprovecharte de una determinada coyuntura social, ¿no?, no vendrás tú aquí a ocupar un lugar que no te corresponde, ¿no? Y bueno, entiendo, entiendo, entiendo que se me hicieron estas preguntas, me parecen lógicas, me parece normal, pero también creo que la película... yo creo que ha conseguido defenderse por sí misma en este sentido y que la gente que la ve y las mujeres que la han visto, yo creo que me han transmitido que logra tener una visión, pues... no te diré que, no te diré que feminista ni feminina, pero sí que lo aborda con mucho respeto... Con sensibilidad y respeto. Con sensibilidad, exacto, que es lo mínimo que puedes hacer. Y luego había otra cosa que es que yo siempre planteé la película en términos de memoria. Y estamos hablando de que, más allá de que, evidentemente, quienes sufren esta violencia han sido las mujeres por el simple hecho de serlas, de lo que aquí estamos hablando es de que es una cuestión de derechos humanos. Entonces, tampoco me ha sido a mí muy difícil agarrarme a esto porque siempre ha sido lo principal, más allá de que, evidentemente, se trataba de un tema de mujeres. ¿Cómo ha sido el proceso de casting? Cuéntame. Ha sido complejo, ha sido largo. Eran personajes con cierta complejidad y con una autonomía y una razón de ser que queríamos para cada uno de ellos y ha sido largo. Pero algo definitorio que yo quería, evidentemente, que las chicas acabaran teniendo una capacidad interpretativa notable para poder, que eso no hubiera duda de que lo podían hacer. Pero luego también buscaba en las actrices que fueran a ser estos personajes una determinada humanidad y una determinada sensibilidad y un determinado compromiso y una madurez que a mí me dieran la seguridad de que yo podía no solo trabajar con ellas a gusto y sentirme bien trabajando con ellas porque ellas iban a ser el peso de la película, sino que además podían dar esa madurez y esa sensibilidad y esa dignidad a sus propios personajes. Y cuando vi que tenían todo esto, ahí es donde nos decantamos por ellas. ¿Cómo dialoga tu película con otras como Corno o como la maternal? Es decir, no sé si la sientes con toda su autonomía, con la autonomía que también tiene Corno o con la autonomía que tiene la maternal. Si lo sientes como tres piezas de un mismo puzzle, de contar una historia que hemos visto residualmente en las noticias, pero que tampoco se ha tratado en profundidad. O si no te gusta el hecho de verlas con cierta unidad. Pues mira, a nivel temático, las he visto las dos, a nivel temático pueden tener puntos de contacto, sobre todo con la maternal, porque habla de un grupo de adolescentes embarazadas, pero en la actualidad. Sin embargo, desde el punto de vista formal, ahí ya empiezo a verlas todas, más cada una de su padre y de su madre, digamos. Alumbramiento, digamos que como yo la he planteado a un nivel formal, bueno, hay muchos momentos de hibridación genérica. Al momento, por momentos, es un drama, por momentos, no te diré que es comedia, pero se abre... Sí, pero se destensa. No, se destensa, hay una cierta luminosidad, hay momentos de música, hay momentos casi de terror. Yo creo que a nivel formal, quizás diría que alumbramiento es más juguetona en el sentido de que quiere tocar más palos y de que quiere jugar a distintos juegos durante la peli, y las otras me parece que quizás siguen una línea más clara o más recta todo el rato a lo que juegan, ¿no? Pero sí, te diría un poco esto. A nivel temático, sí que... Sí que tienen puntos de contacto, pero a nivel formal las veo más distintas. Pau Tisidor, muchísimas gracias por atendernos porque estás entre presentación y presentación y tenemos que decir que esta película, en el cine y con presentación, pues aún gana más, ¿no? Porque aún es más interesante ir más allá de la historia que cuentas, que ya por sí sola vale más que la pena. Enhorabuena, Pau, y que vaya muy bien en el cine. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por... ¿Te has planteado de qué manera impacta la tecnología en nuestras vidas? No es solo un conjunto de algoritmos. Tenemos un podcast para contarte cómo puede hacer la vida más fácil a las personas. El pulso de la tecnología. Escucha ya historias de innovación, diversidad y talento en Plaza Podcast o en tu plataforma de audio preferida. Un apunte más, esta vez de una película pequeñita que llega a filming también este viernes. Se trata de Mamántula de Ion de Sosa, que sigue una estela extraordinaria de varias películas recientes que reivindican lo siniestro a medio camino entre la libertad absoluta en la puesta en escena y un manejo brillante del misterio creado precisamente por esa puesta en escena y no por los miedos sociales evidentes. Ahí estaría, claro, Espíritu sagrado de Chema García Ibarra, pero también en la más reciente Inmotep de Julian Jenison. Ion de Sosa, que comparte, como digo, amistad y escena con estos otros dos cineastas, propone en este mediometraje una investigación policial que busca resolver una serie de asesinatos que están sucediendo en lugares de cruising en la ciudad de Berlín. Alguien está succionando el interior de los cuerpos de hombres a través de felaciones. Las pruebas médicas apuntan a que es una araña gigante. ¿Qué pasa entonces? Pues que es Mamántula, una araña gigante travestida de humano con sed de venganza y semen. Tras él, una pareja de mujeres detectives que intentan resolver, como si fueran Mulder y Scully, este caso tan estrambótico. Lo hacen precisamente, y aquí ya empezamos a hablar de las decisiones de De Sosa, desde la autoconciencia. El director se toma en serio a sus personajes y son las propias detectives las que se arrastran ellas mismas hacia la autoparodia. Como en los otros dos ejemplos que he puesto al principio, en Mamántula encontramos un escenario nuevo hecho con los escombros de todo lo que ya conocemos. Una mirada periférica que en vez de señalar lo otro, señala lo familiar. ¿Y qué es lo familiar? Es Cruising de William Friedkin, es Expediente X de Chris Carter, es el estrangulador de Boston de Richard Fleischer y sin embargo es algo totalmente nuevo. La capacidad de generar ese algo nuevo con los elementos precisamente que explican nuestra cultura audiovisual contemporánea permite que todo entre en un terreno magnético, algo parecido a los cortometrajes de David Lynch, entendiéndolo siempre en su contexto. Hasta aquí el programa de esta semana. Nos escuchamos en siete días, esta vez con Clara Corría también en el programa. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.